Pedro es Pedro Martín, José María ¡Jesús, señor! ¿Y usted cómo se llama, señor? Chamán Patricio ¿Chamán? Chamán Patricio El reventonazo de la chora, chabujita El reventonazo de la chora, chabujita Pero yo tengo dudas sobre ti, pavito, porque... ¡Que venga el verdadero Patricio Suárez, vete, por favor! Tú, corre a mí, vete, vete Suena la baila, así que no Pueda hablar, pueda callar Pueda gritar el disco Tú, corre a mí, vete, vete ¡Mamitos, diéntese, juñito! Quiero ver quién es el verdadero Acá dice, quiero verlos ahí, uno al lado del otro One, one, two, three, four, five, six packs Six packs Four packs Vamos a chupar Vamos, qué lindo Hola, Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, tocadín? ¿Pero por qué te... ¿Cómo estás? No sé quién eres, tú no eres llango Bueno, mucho eso Patricio, tu nombre completo, ¿cuál es? Germán Patricio Manuel María Es el nombre, ¿eh? Perdón Germán Patricio Manuel María Pedro es Pedro Martín José María ¡Jesús, señor! ¿Y usted cómo se llama, señor? Chamán Patricio ¿Chamán? Chamán Patricio Papito, de la época de Nahash, ¿qué canción das? Si tuviéramos que salvar una, ¿cuál salvarías? Y es que sucede así, es un temón, pues Claro Ay, que es muy bonita ¿Cuál piensa que le mojó, Patricio? Y es que sucede así De una chica sensual Tan a lo mismo Me hubiese gustado traerte mi Betamax Para regalarte mi Betamax Mi Betamax Ahí se me dividió clip No sé si estás usando... Tengo algo para ti, por favor Que pases, Claudita, hermosa Que tengo preparado Por favor Es solamente un de hecho Mira, mira, gracias ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ahí está Gracias De lejos, por favor, gracias Vamos a ponerlo así Y él la toca disco Tienes que dárselo tú Tienes que dárselo tú No, esto es para ti con carita Papito, ¿esto qué es? Es un individual Es un individual que escuchamos Qué hermoso Es una reedición Ay, qué bonito Para mí Todo tuyo Carita con careta, por favor La máxima, ¿sí? ¿Foto? No se parece, ¿no? No hay forma Pónganos de pie Como testigo en las redes sociales Arroba Patricio Suárez Vertis Ya saben ya Papito, acá está apareciendo Todo ¡Voté tú! Con los contratos ahí De abajo